A ti te dijo mi corazón he buscado tu rostro, tu rostro buscaré Señor, no me escondas tu rostro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Señor esté con ustedes Estamos avanzando en el camino de nuestra conversión queremos exponer hoy nuestro corazón al poder de la gracia para contemplar la presencia de Dios El Señor nos invita hoy especialmente hoy el domingo para que subamos a la montaña alta para que lo contemplemos como nuestro Señor y Salvador Para que tengamos una experiencia diferente dejando nuestro mundo cotidiano, nuestro mundo natural para subir al reino de los cielos Para contemplar la presencia de Dios, para colocar en el corazón de nuestro Dios todas las intenciones Como siempre al inicio de la Eucaristía reconocemos nuestros pecados Hoy de manera más profunda contemplemos la misericordia de Dios Pidamos perdón por nuestros pecados y pidamos que el Señor nos purifique con su gracia para que celebremos dignamente los misterios de la Eucaristía Señor ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten misericordia de nosotros 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 Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Oremos, oh Dios que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra para que purificada nuestra mirada podamos gozar con el resplandor de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, él respondió, aquí estoy. Dios dijo, toma a tu Hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria y ofrécemelo allí en holocausto, en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios a Abraham, levantó allí el altar y apiló la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su Hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí estoy. El ángel le ordenó, no alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios porque no te has reservado a tu Hijo, a tu único Hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado en los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su Hijo. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haber reservado a tu Hijo, tu único Hijo, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia porque has escuchado mi voz. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Tenía fe, aun cuando dije, qué desgraciado soy, mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando el nombre del Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo en el atrio de la casa del Señor en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió más todavía, resucitó y está a la derecha de Dios, y que además intercede por nosotros? Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo, el elegido. Escúchenlo. En Dios pongo mi esperanza y confío en su Palabra. En Dios pongo mi esperanza y confío en su Palabra. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a tu Espíritu. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió a parte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún lavandero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús. Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi Hijo, el Amado, escúchenlo. De pronto, al mirar al alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían que quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tiempo tan importante en nuestro itinerario cristiano, el tiempo de cuaresma, nosotros nos llenamos de las prácticas espirituales que son importantes para poder acompañar la conversión interior, por ejemplo, la oración, el ayuno, la limosna. Pero queremos también entender que Dios nos invita a una experiencia mucho más profunda, una experiencia de un retiro espiritual que necesitamos hacer, un retiro que no siempre es posible para salir de la ciudad, del casco urbano y dedicar más tiempo, pero un retiro espiritual en el sentido de buscar un espacio sobrenatural, un espacio donde el silencio nos puede llevar a encontrarnos más íntimamente con Dios. Entre tantas preguntas que hacemos en torno de la palabra del Evangelio que escuchamos hoy, ¿cuál es la razón por la cual Jesús invita a los tres apóstoles a subir a una montaña alta? Podríamos deducir de los textos anteriores que los discípulos del Señor están involucrados en una asedia espiritual, una cierta incredulidad y un desconocimiento de la persona de Cristo. Y yo creo que nos puede pasar lo mismo, que nosotros queriendo saber más y de la fe y de la religión, conocemos la historia de la iglesia, conocemos tantas oraciones, pero a veces llegamos a un cuestionamiento que es necesario además, si yo conozco al Señor, si yo tengo una relación íntima con Él, si mi fe es suficientemente fuerte o ya me deje involucrar con la levadura de los fariseos, que es la desconfianza y la incredulidad. La palabra de hoy nos invita a convertirnos en los íntimos del Señor. Cada uno tiene su fecha, su momento, su experiencia de salir de la multitud, de ser simplemente un católico nominal. Queremos ser discípulos los que escuchan al Señor y los íntimos, a ejemplo de Pedro, Santiago y Juan, que tienen los momentos importantes y profundos de estar tan cerca de Cristo Jesús. La montaña alta, la montaña de la transfiguración, a ejemplo de la experiencia de Abraham y Moisés, nos invita a dejar el mundo natural, no del todo, sino de un momento a otro, convertirnos en las personas más contemplativas, que suben a una dimensión diferente, que buscan las cosas del cielo. Es necesario, sobre todo hoy en día, con tantos afanes que tenemos, con tantos estrés, tantos miedos, tantas preocupaciones, porque a veces creemos que el mundo y la vida están en nuestras manos. Subir a la montaña alta nos lleva a una experiencia del silencio, de poder escuchar. Yo me acuerdo una vez, cuando subíamos a las montañas de Polonia, con nuestros amigos, siempre abajo, conversábamos mucho y contábamos incluso chistes, historias, pero cuando empezamos a subir cada vez más, nos volvíamos más silenciosos, más contemplativos. Y es lo que en este tiempo de cuaresma, Dios y la iglesia espera de nosotros. Para que podamos entender que los momentos de silencio y de contemplación están inscritos en nuestra vida, tenemos que dejar el mundo natural para subir a un nivel diferente. ¿Cuál es la intención de subir a la montaña alta? No es como lo dicen algunas corrientes actuales progresistas, no es una autosuperación, una relajación, no es una autoiluminación, para nada. La idea en este tiempo de cuaresma es encontrarnos con Cristo, con Jesús, que es Dios. Estos vestidos blancos, de un blanco deslumbrador, nos hablan de la divinidad de Cristo. Él se quiere manifestar a sus íntimos, a sus tres, como Dios. Necesitamos abrazar la presencia de Dios y empezar a entender que Él no es simplemente un líder social, no es simplemente un carpintero de Nazaret, así como lo describen los habitantes de Nazaret. Él es hombre, hombre verdadero, parecido a nosotros en todo, menos en el pecado. Es el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, todopoderoso. Queremos creer en Él para que nuestros pecados queden perdonados, para que nuestra vida quede transformada, para que las heridas interiores reciban una sanación. Jesús lo dice en el Evangelio según San Juan, si no creen que yo soy, si no creen que Yahweh, que yo soy Dios, morirán en sus pecados. Por eso busquemos el rostro del Señor, así como lo escuchamos también en la antífona de la Eucaristía. Busquemos al Señor que nos lleva a una experiencia profunda para manifestarse a nosotros. Ahí se manifiesta el Padre, el Padre que dice, este es mi Hijo, el Amado, escúchenlo. Nos envuelve la nube del Espíritu Santo, qué momento tan maravilloso de tener la experiencia de la Trinidad, de este Dios verdadero. ¿Cuál es otro motivo que nos puede iluminar cuando meditamos en la Palabra de Dios? Es el momento de una preparación para lo difícil que podemos encontrar en la vida. Dentro de un tiempo, después de la experiencia de la montaña de la transfiguración, Jesús subirá a otro monte. Una montaña de sufrimiento donde Él queda despojado, ya no queda revestido de un vestido blanco. No le va a acompañar la voz del Padre ni la nube del Espíritu Santo. No se va a ver la gloria, se va a ver el abandono, el rechazo y dolor. Y el Señor quiere subir con los tres íntimos para preparar su fe para el momento difícil. ¿Acaso tú y yo no necesitamos una preparación frente a tantas situaciones que nos sorprenden? Necesitamos una fuerza de la fe para luego tomar la valentía y seguir adelante sin abandonar el camino como Pedro. ¿Cuántas veces en el camino espiritual nos volvemos tan emocionalistas? ¿Qué tan fácil es en los retiros espiritual levantar las manos y cantar las alabanzas? Pero no es simplemente un motivo, una inspiración emotiva, es una inspiración de fortaleza de la virtud. Tomemos el ejemplo de San Juan. Yo me atrevo a decir que él vivió bien la experiencia de la montaña alta porque luego cuando llega la montaña del sufrimiento él persevera. Perseveremos con Cristo y perseveremos en nuestros propósitos. Dios, Dios que se manifiesta hoy a nosotros, nos prepara para una obra buena, nos prepara para que no desfallezcamos. Él nos prepara para los momentos de la prueba y queremos contemplarlo hoy como nuestro Dios y nuestro salvador. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Te consagro lo más mío, lo más íntimo, lo más cálido, mi corazón. Te consagro lo más mío, lo más íntimo, lo más cálido, mi corazón. El que tú ya conoces, el que no quiere y se revela, el que te necesita y te llama, y te llama, el que conoce tus latidos y los comienza a seguir. Ores, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre todopoderoso. Te pedimos, Señor, que esta oblación borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles para la celebración de las festividades pascuales por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro. Quien después de anunciar su propia muerte a los discípulos, les manifestó su gloria en el monte santo, para que constara además por el testimonio de la ley y los profetas, que era necesario pasar por la pasión para llegar a la gloria de la resurrección. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con todos los coros celestiales, les cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, san en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh, san en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias a este bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda a tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro bispo Ricardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queremos acercarnos a la fuente de la gracia divina, queremos acercarnos al corazón de nuestro Salvador, donde brota la vida eterna, donde brota para nosotros la salvación. Por eso llenos de confianza, dirijamos nuestra oración al Padre Celestial diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforma tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Dios que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Tú me dijiste que sufres en el pobre, que estás desnudo y no tienes libertad, que en el anciano que espera tú me esperas y en ese niño de hambre morirás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi paz, y el agua de mi fuente verá mi casa y amor encontrarás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi paz y el agua de mi fuente y el agua de mi fuente ven a mi casa y amor encontrarás. Oremos. Al recibir, Señor, estos gloriosos misterios queremos darte sentidas gracias pues ya desde esta tierra nos permites participar de las realidades celestiales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este tiempo queremos ser más contemplativos, aprender a escuchar, escuchar la voz del Señor y permitir tener estas experiencias maravillosas de la montaña alta. Es una tarea para este tiempo de separar un momento en nuestro afán cotidiano para escuchar la voz de Dios, para contemplar la presencia de Cristo, para vivir el mundo que el Señor nos propone, el mundo espiritual de tantas bendiciones y tantas gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Bendice con tu bendición perpetua, Señor, a tus fieles y haz que ellos acojan de tal manera al Evangelio de tu Unigénito que puedan de vida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él mostró a los apóstoles por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Reina del cielo No te olvides de mí Abre mis ojos para ver la verdad Haz que mi vida solo sea para amar Aléjame de aquel lugar de aquel lugar que tú no estés a lo que es tuyo acércame y no me dejes nunca más Te ofrezco mis pobres lágrimas a cambio de un poco más de fe Oh reina de los ángeles Oh reina del amor No te olvides de mí 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 No te olvides de mí